Estaba anotado y estuvo la intervención de Susana, parece que la intervención de Susana cuestiona toda la carta, es una trampa decir que está muy de acuerdo con Mario que empezó diciendo que estaba de acuerdo con la carta, le parecía maravilloso y después de una lectura señaló cuestiones, me parece que, si esta carta es una carta si esta carta es una carta ideológica, me parece que esta es una carta respetuosa respetuosa de Scioli, que no está mencionado, están planteadas las cosas que sí que realmente, cuando nosotros decimos todo lo que tiene que ver con la participación mediática no hacemos otra cosa, decimos lo mismo que ha dicho Cristina, que ha dicho cantidad de cosas es decir, que la verdad que da vergüenza que alguien que se plantea seguir una política una política como la de este gobierno, hágase papelón en un programa televisivo haciéndole tocar la cola a la mujer, porque todas esas son cosas que se pactan y se hablan no son sorpresas de qué sucede en el set, la vestimenta y lo que van a hacer si van a bailar o no, todo eso se arregla previamente entonces eso no es una chica, es señalar algo después nosotros no estamos, no estamos, Susana habló como si nosotros nos refiriéramos al discurso de campaña, es decir Scioli está haciendo un discurso para ganar por derecha para recolectar por derecha y nosotros le estamos aplicando ese discurso que le hace para recolectar por derecha esto no es así, nosotros estamos diciendo antes de la campaña de Scioli hemos dicho en la carta 16, nosotros tenemos diferencia con los 12 años que conocemos de Scioli con su política, tenemos diferencia con Fein, con Bein, con Casal tenemos diferencia con la política de derechos humanos o con la no política de derechos humanos, con eso, no con lo que él dice lo que él está ganando por otra parte, tampoco coincido con que yo le esté ganando por derecha está ganando el gobierno nacional, que no se cayó, que dobló la apuesta, que se dio adelante y como los intendentes estos son del partido ganar y ganar dicen, este está para perdedor, mejor me paso con esto o sea, no hay una política donde se esté buscando y qué sé yo a mí me parece bárbaro, como dijo el general para hacer un buen ladrillo, un poco de bosta es imprescindible y hay nombre, hay uno que empieza con O que tienen todos los cartones para eso pero, perfecto pero esa es una política que ha sido esa del gobierno nacional no hay una política que nosotros estemos afectando y en la provincia de Buenos Aires afortunadamente los que van a pelear el voto en la provincia de Buenos Aires son Carlos Domínguez son Julián Domínguez y ahí va el Fernández ellos son los que están peleando en la provincia de Buenos Aires por suerte, por suerte son ellos entonces yo propongo porque si no, es un cuestionamiento a toda la carta creo que en la carta hay un consenso vamos a tomar todo eso y vamos a manifestar lo que hemos dicho en la carta y corregir lo que ha sido bastante corregido muchas cosas que dijo Mario no me gustaba el tono de cierta crítica que había en lo de Guillermo porque en realidad si nosotros no hubiéramos puesto como pusimos empresariado local la crítica de Mario no hubiera sido hecha así que bueno, pero estamos de acuerdo lo que hay que hacer es definir muy bien a qué empresariado nos referimos y dejar la crítica a tal como estaba bueno, nada más aplausos aplausos gracias por ver el video gracias por ver el video